El seminario tiene un objetivo que es muy importante y es poder consensuar y armar, digamos, un conocimiento compartido sobre qué es el cáncer, cuáles son las realidades del cáncer, cuáles son los objetivos del Instituto Nacional del Cáncer respecto de la población y de la prevención y el cuidado de la salud. Y de esta manera que toda la gente de las provincias pueda tener el mismo discurso. Cáncer es una palabra que lamentablemente se asocia a muerte, aunque no es así. El cáncer, sobre todo si es detectado a tiempo, es curable y hay mucha mitología. De lo que se trata es de poder mostrar a toda la población, a través de los agentes comunicadores que hoy están aquí, que cáncer no es muerte, que cuidados paliativos no es sinónimo de final de vida, también atiende el final de la vida, pero se, digamos, se brindan desde el inicio, desde el principio. El cáncer es una enfermedad que afecta a la persona y a la familia, impacta mucho. Y bueno, todos estos sentidos, todas estas mitologías que existen en la sociedad, las tenemos que poder trabajar entre todos y encontrar cuál es el mejor discurso de comunicación para que la población acceda sin temores a los tratamientos. Para nosotros es una jornada festiva, en realidad. Van a ser dos días donde va a haber mesas redondas, donde va a haber trabajos específicos, donde va a haber gente de las provincias que presenta y gente del instituto que presenta sus trabajos. En principio, esta es la segunda oportunidad que nos damos desde tanto, desde el Instituto Nacional del Cáncer, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, como desde la coordinación de comunicación del ministerio, en función de una enfermedad o de las enfermedades que tienen que ver relacionadas con el cáncer, que son sin duda el conjunto de enfermedades o una de las enfermedades que más produce carga de enfermedad y muerte en los argentinos. Por lo tanto, para nosotros como comunicadores y también para los que trabajan en el instituto, es un gran desafío poder conformar lo que llamamos una rectoría sanitaria, una rectoría comunicacional sanitaria en materia de cáncer, poder tener desde el Estado Nacional una voz que diga esto significa el cáncer en la Argentina, esto es el cáncer en la Argentina, esto representa para los argentinos qué debemos hacer, qué hace el Estado para paliar esta situación, cómo investiga el Estado, cómo produce evidencia el Estado, cómo forma recursos humanos y sobre todo cómo promueve en la medida de lo posible la prevención del cáncer de las maneras posibles, en la medida en cuando es posible prevenir el cáncer, cómo promueve el tratamiento de los cánceres cuando se desarrollan y también cómo promueve una mejor calidad de vida para las personas que enferman y que en la mayoría de los casos, afortunadamente hoy, el cáncer es curable si es detectado a tiempo y en los casos en los que no es curable, lo que se busca es buscar una buena calidad de vida y cuidados paliativos para las etapas finales de la enfermedad.